Hola, en este vídeo de hoy vamos a hablar de derivadas parciales, que son muy útiles para las clases de microeconomía. Este vídeo forma parte del canal de YouTube Apuntes de Microeconomía. Bueno, pues para comenzar nosotros sabemos que hasta ahora la forma de derivar que utilizamos era así. Es decir, nosotros teníamos una función como esta, y igual a alfa por x elevado a beta, donde alfa y beta son constantes, alfa será un número, beta será otro número, x está elevado a beta, como hemos dicho. Entonces si nosotros queremos derivar esta función, lo que hacemos es utilizar este símbolo y decimos que la derivada de y va a ser igual a alfa, que es un número, multiplicado por beta, que es la potencia de x que baja abajo al derivar, beta por x elevado a beta menos 1. Es decir, lo que queda aquí en la potencia sería beta menos 1. Entonces la derivada de esta función, alfa por x elevado a beta, sería alfa por beta por x elevado a beta menos 1, donde alfa y beta van a ser constantes. Bueno, veamos un ejemplo más concreto. Si nosotros tenemos esta función, y es igual a 3 por x elevado a 5. En esta función, alfa sería 3 y beta sería 5, que es la potencia de x. Derivamos esta función tal y como hemos aprendido hasta ahora y obtenemos la derivada de esta función, es igual a 3 por 5, que es la potencia de x, 3 por 5 por x elevado a 5 menos 1, de donde tenemos que 3 por 5 es 15, x elevado a 5 menos 1 es x a la cuarta. Es decir, que la derivada de esta función sería 15 por x elevado a 4. Pues bien, si nosotros queremos entender que es una derivada parcial, nos va a servir este conocimiento que tenemos ya. La notación de las derivadas parciales normalmente se puede realizar de varias formas distintas. Nosotros vamos a utilizar una de ellas, que será esta primera. Es decir, este símbolo, que se suele llamar del, es como una, aparentemente deriva de la letra griega delta, sería la derivada de y, y cuando dividimos por x no quiere decir que estemos dividiendo por x, quiere decir que estamos derivando y, la función de y, con respecto de x. ¿Por qué decimos con respecto de x? Pues porque la función puede depender de varias variables. En este caso, este ejemplo simple y sencillo que tenemos aquí, solamente y depende de x. Es la única variable que hay, el resto son constantes. Pero puede ser que dependa de otras variables, como veremos más adelante del vídeo. Otras formas de notar las derivadas parciales serían utilizando simplemente una de, derivada de y con respecto a x. O bien, utilizando este símbolo, la variación que se produce en y, con respecto a la variación que se produce en x. ¿Por qué utilizamos este símbolo? Este símbolo implica exactamente lo mismo que esta derivada parcial. ¿Por qué? Bueno, pues lo vamos a ver ahora. Es una variación que se produce en y, en función de la variación que se produce en x. Es decir, ¿cuánto varía y? ¿Cuándo varía x? Entonces, para poder calcular una derivada parcial, vamos a utilizar una función muy simple. y igual a 5 por x, es decir, nuestra constante será 5 y x está elevado a 1 solamente. Por lo tanto, la derivada de esta función tan sencilla, sabemos que es una constante, la derivada de 5x es 5. Igualmente, si nosotros queremos calcular la derivada parcial, pues lo que hacemos es derivar esto con respecto a x, que es la única variable que tenemos por el momento. Por lo tanto, notamos, como os he explicado hace un momento, la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x es 5, ¿vale? Sería exactamente lo mismo, con una notación distinta. ¿Para qué queremos hacer una derivada parcial? Bueno, pues una derivada parcial nos va a dar mucha información. Como por ejemplo, si yo le doy valores a x, como por ejemplo, x igual a 1, pues yo sé que cuando x vale 1, sustituyo aquí, la y va a valer 5. Si x vale 2, por ejemplo, 5 por 2, y vale 10. Si la x vale 3, la y va a valer 15. Entonces, si os fijáis, la relación entre x e y es que y vale siempre 5 veces el valor de x. Y esa es la información que nos está dando la derivada parcial, es decir, cómo se relacionan x e y. Entonces, si yo quiero saber cómo se relacionan x e y, lo que estoy haciendo es una derivada parcial. Y si seguimos, pues cuando x vale 4, y vale 20. Cuando x vale 5, y vale 25, etc. Es decir, siempre vale 5 veces lo que vale la x. Esa es la relación entre x e y. Y ese es el sentido de la derivada parcial. Bueno, pues vamos a ver, en el caso de que tengamos una función que dependa de más de una variable, podríamos poner este ejemplo. Es decir, y va a depender no solamente de x, sino también de z, que va a ser otra variable. Por lo tanto, nuestra función ahora es y es igual a alfa por x más beta por z, donde alfa y beta son números, son constantes. Y x y z son variables. Si nosotros queremos realizar derivadas parciales, vamos a poder realizarlas en función de todo lo que tengamos aquí que es variable. Es decir, puedo derivar parcialmente con respecto de x o puedo derivar parcialmente con respecto de z. Entonces, si nosotros hacemos la derivada parcial de esta función únicamente con respecto de x, notaremos derivada de y con respecto de x. Por eso se le denomina derivada parcial, porque estamos derivando parcialmente esta función. Entonces, si derivamos con respecto de x, lo que hacemos es asumir que z en esta derivada es una constante. Por lo tanto, como es una constante, es un número, su derivada, la derivada de esta parte, será igual a 0. Entonces, si yo derivo parcialmente con respecto de x, lo que haré será derivar esta primera parte, alfa, que es un número, multiplicado por x elevado a 1 menos 1, que es 0, y x elevado a 0 es igual a 1, más la derivada de la segunda parte. Como esto no depende de x, hemos dicho que sería una constante y la derivada de una constante es 0. Estamos derivando únicamente, recordad, sobre x. Por lo tanto, la derivada parcial de esta función con respecto de x va a ser igual a alfa, que es lo que nos queda. Ahora derivemos con respecto de z. Cogemos esta función, la derivamos con respecto de z, y vemos que la primera parte, como solamente estamos derivando con respecto de z, x consideramos que no es una variable en esta derivada, sino que sería una constante. Al ser una constante, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, nuestra primera parte de la derivada parcial con respecto de z va a ser 0. Más beta, que es una constante, multiplicado por z elevado a 1 menos 1, que es z elevado a 0, o lo que es lo mismo, 1. Esto sería igual a 1. Por lo tanto, la derivada de y con respecto de z va a ser 0 más beta por 1, que es igual a beta. Y esta será la derivada parcial de esta función que tenemos con respecto a x, con respecto a y. Entonces, más información. Imaginemos un ejemplo concreto. Tenemos el consumo de aceite de oliva, que va a ser nuestra variable i, es decir, va a actuar como si fuera la variable i. Luego tenemos que el consumo de aceite de oliva va a depender del precio del aceite de oliva, pero también va a depender del precio del aceite de girasol. Entonces, nuestra función, en lugar de ser i igual a alfa por x más beta por z, va a ser olive, que es la i, igual a 5 por el precio del aceite de oliva, perdón, más 2 por el precio del aceite de girasol. Es decir, esta sería nuestra variable i, esta sería nuestra variable x, el precio del aceite de oliva, esta sería nuestra variable z, el precio del aceite de girasol. Y alfa y beta serían 5 y 2, si lo simulamos, a que estamos utilizando la función que hemos visto en la anterior diapositiva. Entonces, si yo quiero realizar derivadas parciales, bueno, aquí lo que estamos diciendo es que el consumo de aceite de oliva va a depender del precio del aceite de oliva y del precio del aceite de girasol. ¿Por qué? Porque son sustitutivos. Entonces, si yo quiero realizar una derivada parcial, voy a realizar la derivada parcial de mi función i, que es olive, con respecto del precio del aceite de oliva. Y eso va a ser igual a 5 por el precio del aceite de oliva elevado a 1 menos 1, que sería, todo eso sería 1, más, esta parte actúa como una constante al realizar una derivada parcial sobre el precio del aceite de oliva. Por lo tanto, la derivada de esta segunda parte, de 2 por pg, como es una constante, la derivada de una constante sería 0. ¿Vale? Tenemos ese 0 aquí. Entonces, 5 por todo esto que es 1 va a ser igual a 5. Por lo tanto, la derivada parcial de olive con respecto a p o va a ser igual a 5. Eso quiere decir que el consumo depende del precio, es decir, que cada vez que cambie el precio del aceite de oliva, el consumo aumentaría en 5. Bueno, no tiene mucho sentido porque en realidad ocurriría lo contrario y disminuiría. Pero bueno, es por poner un ejemplo. Si derivamos parcialmente con respecto al precio de girasol, pues la primera parte de esta función va a ser 0, la derivada de esto que sería constante porque estamos derivando con respecto a pg, la derivada de esta constante es 0, que es lo que tenemos aquí, más 2 por pg1, o sea, elevado a 1 menos 1, que va a ser 1. ¿Vale? Todo esto sería 1. pg elevado a 0 es 1. Entonces tendremos que la derivada parcial del olive con respecto a pg es igual a 0 más 2, que es 2. ¿Vale? Y eso es todo por el momento. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis contactar conmigo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!